Ya tenemos muchas parejitas ahí bailando y gozando Que desde hoy nos estamos solicitando algo como se mete el gusano Claro que si le vamos a complacer con muchísimo gusto Esto es como se mete el gusano, bailando Vamos a bailar Un, dos, tres Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sexual Ahora les voy a enseñar Cómo se mete el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sexual Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Así, así, así Así, 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 así Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano A ver cómo se mete el gusano Bailando y gozando El gusano El gusano se mete así Puere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gonzano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Ahora les voy a enseñar Cómo se mete el gonzano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sexual Cómo se mata el gonzano El gonzano se mata así Así, 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 así Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano ¿Y cómo se bate el gusano? El de gusano se bate así, bate así, bate así Así, 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 así Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano A ver cómo se mata el gusano aquí en Arroyo Abán A ver necesitamos parejitas que nos enseñen cómo se mata el gusano O simplemente cómo se mete el gusano Ahí ya tenemos uno, dos Los parejitos bailando cómo se mata el gusano El gusano se mata así, así, bate así, bate así Así, 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 así A ver cómo se mete el gusano Baila El gusano se mete así, 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 así Y así, 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 y así Eso, bailando, gozando, bailando, gozando Así se mata el gusano aquí en Arroyo, Amán Pensamos bailadores, a ver cómo se mata el gusano Eso, suelo, 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 suelo Así se mata el gusano aquí en Arroyo, Amán Que se cansaron Seguimos bailando Que se vea Arroyo, Amán, que sí sabe bailar Como se mata el gusano Metiendo gusano, metiendo gusano, metiendo gusano Eso, vamos a bailar Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo el movimiento sexual Ahora les voy a enseñar Ahora les voy a enseñar Cómo se mete el gusano Se levantan las manos Se levantan las manos Haciendo el movimiento sexual Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Mata así Mata así Mata así Mata así Así Muere gusano Muere gusano Muere Y muere gusano